Ahora lo que pasa es que me regalas Si a mi monstruo no me lagra, me sacamos una capacidad Fue enterrado de de la barra, seguro Ahora lo que pasa es que me regalas La guiada va a que está baja, un capacidad Voy a reserirme en la barra, ahora Si a lo que pasa es que me regalas Vamos a dar la cara de la barra, vamos a dar la cara de la barra Ahora lo que pase, no te levanto Soy yo, por eso que yo digo de ti No sé tu día de mi vida, para que me deje Ahora lo que pase, no te levanto Soy yo, por eso que yo digo de ti Ahora lo que pase, no te levanto Soy yo, por eso que yo digo de ti No sé tu día de mi vida, para que me deje Ale lo que pase, no te levanto Soy yo, por eso que yo digo de ti No sé tu día de mi vida, para que me deje Ahora lo que pase, no te levanto Soy yo, por eso que yo digo de ti